Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sé que es tarde para llamar, pero tengo una razón para buscarte Pon la radio para escuchar la canción que van a tocar Te la quise dedicar bien especial, la parte que dice Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo No sabía cómo decir lo que siento en el corazón Tuve miedo, pero hoy yo te dedico esta canción Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo Dime si me amas tanto como yo Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, yo si te necesito Yo si te necesito, te necesito Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito O, 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 o bien loco, cantándole al recuerdo Y lo que lo pego, cantando al recuerdo Se love, owners, öğra, timeless, pequeñones Y las cosas, ¿verdad, qué y tus besitos Graвин diagnosed con el recuerdo Y lo que me desbloqueo, no loco Yo, o, 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 o.... Yo, o, 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 o